El presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Buenos Aires en la Comuna 1 de este distrito, Manuel Arroyo, ha radicado un oficio con firmas de sus vecinos para que la administración local intervenga cuanto antes ante la proliferación de habitantes de calle en el céntrico lugar de Barranca Bermeja. El día viernes radicé un derecho de petición en la alcaldía distrital, en la Secretaría de Gobierno, en la Oficina de Desarrollo Socioeconómico, en el Consejo Distrital, en la Personería y en la Defensoría del Pueblo. Un derecho de petición frente a la situación que vive el barrio Buenos Aires con el tema de los habitantes de calle. Según el dignatario comunal, la presencia de habitantes de calle ha convertido al barrio Buenos Aires en lugar de mucha inseguridad. De allí el llamado para que las autoridades intervengan y garanticen la seguridad ciudadana en ese sector. Hoy queremos pedirle nuevamente a la administración que por favor nos ayuden para que entre todos se puedan buscar estrategias que minimicen las situaciones y las condiciones que en este momento el sector nuestro está pasando. Estas son las firmas de los vecinos del barrio Buenos Aires, donde piden la intervención de las autoridades y también las imágenes de la proliferación de habitantes de calle en ese sector de la Comuna 1 de Barranca Bermeja. Gracias por ver el video.